¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 11 de abril al domingo 17 de abril del año 2022. El domingo de Pascua. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, como mencioné, la próxima semana ya vamos a tener Pascua. Y pues te quiero recordar un poquito lo que representa la Pascua. Muchas veces se representa con un huevo y el huevo pues representa el nacer. En este sentido, bueno, desde un punto de vista espiritual puede ser el renacer, el reinventarnos. Que bueno, yo soy de la opinión que cada día tenemos la oportunidad de hacer esto. Pero, este, sí, pues un poquito un recordatorio de que se trata un poquito, pues el asunto, ¿no? Fuera de la historia, este, tanto bíblica como histórica, como espiritual, este, la crucifixión de Cristo y el que vuelve a renacer. Pues, este, dentro de la práctica del catolicismo, pues no está permitido, pero yo sí soy de la idea de que todas las almas renacemos y renacemos varias veces en vida. Entonces, bueno, igual dentro de la vida el reinventarnos constantemente, ¿ok? Bueno, sabes que empiezo con las cartas de Turing Virtue, me sigo con mis cartas, termino con las de la sanación con los ángeles de Turing Virtue. Y voy a sacar en esta ocasión dos cartas de la Virgen María, una para el domingo de Pascua, y, este, que va a ser la segunda, y la primera para toda esta semana, como todas las veces. Entonces, bueno, veamos cuál es el mensaje para todos nosotros para esta semana. Y, para el domingo de Pascua, cuál es el mensaje de la divinidad misma, aunque bueno, son las cartas de la Virgen María, pero están involucrados, pues, tanto la mamá como el hijo, en este caso. La parte, este, positiva, este, la parte femenina y la parte masculina. Muy bien. Y, como han estado, espero que estén muy bien. Este, aquí está haciendo un calor bárbaro. Cada, cada año siento que hace más calor que el año anterior. Y, luego, con la duda, si es la andropausia. Pero, este, no, si me lo confirman las demás personas que también sienten más calor. Entonces, bueno, definitivamente, este, el cambio climático. Pues, se hace muy presente. Muy bien. Y, bueno, en cuanto a la guerra de Ucrania, pues, ahí sigue esa problemática gigantesca. Y, pues, sí, este, es de mucho tacto y mucho cuidado, porque con mucha facilidad eso se puede desembocar en una tercera guerra mundial. Pero, no creo que llegue a tanto, francamente. Y, como dije hace unas semanas, o cuando comenzó la guerra, el 24, creo, este, de febrero. Creo que fue, bueno, yo no me acuerdo bien. Pero lleva, lleva un mes, ¿no? Lleva más de un mes el, el asunto. Este, como decía, bueno, si nos toca la tercera guerra mundial, miren, ni cuenta nos vamos a dar. Nada más vamos a ver una luz. Muy, muy brillante y, bye, se acabó el asunto. Pero, bueno, este, yo sí, cada vez estoy más asorado de qué tan, qué tanto está cambiando el mundo para mal. Y, qué parece que, pues, el ser humano no aprende, no aprende de la historia, de sus errores, este, de las oportunidades que le brinda el universo, justo con la de la pandemia también. Entonces, bueno, yo creo que por lo mismo también vamos a tener que convivir más tiempo de lo pensado. Yo, la verdad, pensaba que iba a ser a lo mucho dos años, tres, no más. Pero, este, pues, parece ser que cada vez hay menos gente que se está vacunando, cada vez más variantes. Y, bueno, pues, hay una variante tan fuerte que llega a ser, en realidad, una mutación y deja de ser el virus original. Es un virus diferente. Y, este, no sé si escuchen, hay una música de fondo, porque hay una feria de la flor ahorita aquí en mi pueblo. Y, bueno, se escucha por toda la ciudad la música. Este, y me distrae de repente un poquito. Con la pandemia yo creo que teníamos la oportunidad de unirnos como humanidad. Y, bueno, pues, obviamente no lo hicimos. Y, Shanghái ya lleva, yo creo, dos o tres semanas totalmente aislada. Es una ciudad o una región con, creo, 32 millones de habitantes. Hoy leí que ya tienen escasez de alimentos por estar totalmente aislados. Y, bueno, los problemas están por todos lados en todo el mundo. Este, aquí en México al igual. Este domingo va a haber una elección que es una estupidez de elección, francamente. La revocación de mandato. Es nada más una gastadera de dinero al estúpido para alimentar el ego del presidente. Y, bueno, la inseguridad sigue aquí detrasadamente en el país. En cada estado hay muchísimos muertos. En mi estado, en una semana ha habido 17 muertos. Y, pues, así como por donde le vean, este, pues, todos los países tienen muchos problemas. El Salvador también. Y, este, y, bueno, conclusión. ¿Qué hacer, no? Cuando te agarra toda esta onda negativa. Pues, yo me recluso en mí mismo, ¿no? Yo me la paso muy, pues, por la misma inseguridad. Ya no te atreves a salir y hacer cosas. Y, bueno, pues, no podías hacerlo por la pandemia. Y, anterior a ello, nuevamente, no por la seguridad. Entonces, este, pues, gozo mi casa, ¿no? Gozo cada rincón de mi casa. Gozo del poder tener Netflix, por ejemplo. Y, pues, ver una buena película, un buen documental, una serie cómica. Este, bueno, son casi siempre las noches para relajarme. Ver algo positivo. Y, bueno, como saben, pues, pinto y pinto de corazón. Y me encanta. Entonces, bueno, pues, me dedico, entonces, a eso. Y, pues, este, no sé. A papá chiquiera mis mascotas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mismo. Este, porque estoy muchas veces también en Facebook. Y leo los comentarios de la gente. Y, ah, es muy chistoso porque luego comentan de otros países. Había un muchacho que comentaba sobre El Salvador. Y, no sé, la cantidad de gente que Bukele metió a la cárcel. Este, sin un debido proceso, seguramente. Pero, bueno, aquí en México no estamos mejor, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es, pues, empezamos con nuestra propia casa, con nosotros mismos, ¿no? En vez de estar criticando y viendo todo lo demás, lo externo. Y, ay, sí, qué sé yo, con la pelea de lo de Will Smith y cada quien dio su opinión. Y con la guerra de Ucrania y demás, este, todo, el tema que fuera. O sea, todo mundo tiene opiniones, ¿no? Pero, pues, yo creo que es abocarnos a nosotros mismos, a nuestra propia vida, nuestro propio entorno. Y ver en qué podemos cambiar positivamente. Entonces, bueno, aquí es donde cierro el ciclo de lo que, con lo que comencé. Es el renacer, el reinventarnos, el hacer la mejor versión de nosotros mismos. De eso se trata justamente la Pascua, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia. Así se ve la carta, los ángeles. La familia. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support and healing. Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. ¿Ok? Pues, como saben, este último año no ha sido la mejor relación que he tenido con mi familia. Entonces, bueno, yo en este sentido acepto con mucho cariño la carta. Este, en ese sentido también, les comento, llegó a un punto donde, bueno, pues, yo ya me rindo, ¿no? Yo ya nada más ofrezco así como que mis sugerencias de que creo que sería bueno que hicieran esto. Y, pues, hacen exactamente lo contrario mis padres como niños chiquitos así rebeldes. Entonces, entonces, dices, bueno, yo ya sugerí, yo ahí estoy, yo los estoy apoyando emocionalmente, claro está. Este, en lo que pueda también, pues, físicamente ayudar con las cosas de correos electrónicos y computación y cambiar focos de la casa y cosas así. Pero, bueno, este, y que sepan que ahí estoy, ¿no? Bueno, pero llega la conclusión de que, pues, ya soltar las cosas y dejar que las cosas se den. Ya ni reclamar, ni hacer, ni nada. No tiene ningún sentido. Bueno, ya lo que tenía que reclamar, lo reclamé, no fue aprobada mi reclamación en tres ocasiones. Entonces, bueno, así es, así está, no me corresponde ya, yo ya hice lo que me correspondía. Y, entonces, bueno, yo creo que en la familia encontramos a nuestros mayores maestros. Y, a veces, por lo mismo es tan difícil el convivio con la misma familia, ¿no? Muy bien, comenzamos la semana. Pero el día lunes y martes la carta dice, manifestación. Miren, esta carta de la manifestación ha salido muy, muy seguido. O sea, que estamos cosechando nuestros, lo que nos merecemos, pues. Dice Arcángel Uriel, la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha. Amén. Entonces, para el día lunes y martes cosecharemos, pues, bendiciones, ¿no? Algo, algo físico se va a manifestar. Entonces, bueno, esperemos a ver qué es lo que es, ¿no? En mi caso, pues, no sé, podría ser la venta de un cuadro. Podría ser, tal vez, también, este, no sé. Como estaba mencionando en el video anterior, estoy pensando en cambiar de automóvil. Tal vez de que ya haya un automóvil y pueda hacer una prueba de manejo. Porque no hay automóviles, porque no hay chips y no hay chips por la pandemia. Entonces, bueno. Pero sigamos. Para el miércoles y el jueves la carta dice, dinero. O sea, esto cada vez está mejor. Se va a manifestar algo físico con dinero. Eso es bueno. Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Entonces, bueno, algo positivo en este sentido. Prosigamos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, nuevo comienzo. ¿Qué tal justo para Pascua? Lo que decía, el renacer, el reinventarnos, nuevo comienzo. Y dice Arcángel Metatrón. Deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo. Cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. ¿Ok? Y este vuelo es importante porque hay veces en que nos limitamos ante tanta negatividad que hay en el mundo. Y como que nos frenamos, ¿no? Y es al contrario. Es un... Velo como una obra de teatro. Es algo externo. Es algo que está pasando allá. Pero que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y me escribió muy lindo en uno de los comentarios una persona, una mujer. De que, oye, pues ya salió tres veces o dos veces de que se va a manifestar y de que ahí está el milagro. Y de que... Y no veo claro, ¿no? Y me encantó. Porque hay veces que esperamos algo. Por decir algo, un ejemplo, lo del automóvil, ¿no? Yo estoy esperando que hay un automóvil de una compañía. La compañía se maquilla. Este... Y entonces estoy esperando que me avisen cuando van a tener un automóvil para poder verlo, sentarme en él y tal vez hasta probar el poder manejarlo. Lo cual dudo. Porque, como decía, escasean los automóviles. Entonces, yo estoy con esa idea, ¿no? De que, ah, entonces me van a hablar justamente a comienzos de la semana, ¿no? Y, pero no. Este... Entonces estoy así como que, bueno, pero... ¿Por qué? ¿No? Y, ah... Y puede ser que el universo tenga pensado algo mejor para mí. Puede ser que el automóvil que está pensado para mí sea un automóvil usado de una categoría mayor, pero al mismo precio, ¿no? Y tenga tal vez un kilometraje muy bajo, casi no haya sido usado, y sea una súper oportunidad, por decir algo, ¿no? Pero yo todavía eso no lo sé, porque eso se va a manifestar un poquito más adelante. Pero yo ya estoy con la idea y digo, bueno, ¿por qué no es esto lo que se está manifestando? Si es lo que estoy deseando, ¿no? Y por lo que estoy pidiendo. Y el ejemplo que le di a esta persona fue con un trabajo, por decir algo. Que la verdad no sé lo que estaba esperando a esta persona, que se llegara a manifestar. Pero puede ser que estás buscando un trabajo en especial, ¿no? En específico. Y quiero este trabajo. Y lo deseo. Y quiero este puesto, ¿no? Y este... Y pues no recibes respuestas, no recibes respuestas. Y puede ser que la respuesta que recibes sea otra, por otra situación. Algo que tenga mayor prioridad, ¿no? Pero tú piensas que la prioridad es la del trabajo. Y luego resulta, por decir algo, que si hubieras tomado ese trabajo, que tú pensabas que era tan maravilloso, en realidad no lo era para ti. Podría ser que hubiera habido mucha discordia con tu jefe. Y hubiera habido mucha pelea, mucha discusión. No sé, tal vez un acoso dentro del trabajo. Una situación desagradable, pues, al fin y al cabo, ¿no? Donde tú pensabas que todo iba a ser maravilloso y color de rosa. Entonces el universo lo que ahí hace es... Es más sabio. Sabe que es lo que es lo mejor para nosotros. Nosotros, como seres humanos, y más en el sentido físico, estamos como que muy enclaustrados en la visión. No tenemos una visión muy amplia. Hay que abrir esa visión y dejar que el universo haga su trabajo, ¿ok? El universo sabe que si nos hubiéramos ido por esa ruta, no hubiéramos sido felices, ¿no? Y bueno, nuevamente está fallando mi cámara. Ya se apagó como seis veces. Y no sé, creo que debe ser la batería la que ya no está funcionando adecuadamente, aunque me dice que está llena. Pero yo creo que por ahí está la falla, ¿quién sabe? Habrá que improvisar con otra cámara en un futuro. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice música. Y así se ve la carta. Y nuevamente es Gabriel, miren, el arcángel del año. Entonces, bueno, aquí son dos cosas. Una es a través de la música puedes elevar tu estado anímico, tu energía. Si es que no te gusta meditar, entonces es una de las opciones. Y pues has de recordar que si pones X canción, ¡boom! Te levanta el ánimo y hasta te paras a bailar o cantar. Y cambió ese estado de ánimo negativo, ¿no? Entonces esa es una. Y la otra es, como decía, de la Anunciación. Y Gabriel es el arcángel de la pureza del corazón. Entonces esta semana realmente actúa con el corazón. Este, si recuerdas, la semana anterior era el silencio. Y a través del silencio el escuchar. Bueno, en esta ocasión, pues, es algo parecido, ¿no? El realmente actuar de una manera muy consciente. Yo muchas veces cuando leo el de, ¡ay! Es que ni cuenta me di, ¿no? Que te di un golpe emocional. Este, eso para mí ya no es plausible. Y en caso de mi familia, como decía, pues, ya lo dejo pasar porque ya, este, mi caso tiene el discutirlo. Pero es porque, pues, yo ya llegué a esa conclusión que no tiene ningún caso, ¿no? Este, entonces, pues, cuando pasa algo así, pues, lo paso de alto y ya, nada más. Pero, este, interactúa desde el corazón. Este, sea amable, sea cortés. Y, ah, y si puede ser una persona amorosa, ¿ok? Es lo que necesita mucho este mundo. Ok, por último, para el domingo de Pascua, adicionalmente al nuevo comienzo, la carta dice Integrity, Integridad. Si recuerdan esta carta, nos recuerda a ser íntegros. Esto significa a que seamos, este, creíbles. Ahorita lo voy a leer. Dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es certero, qué es cierto para mí. Ok. Entonces, bueno, confía en tu intuición, es lo que nos está diciendo la carta como tal. Pero la integridad va mucho más allá de, es el que seamos impecables con nuestra voz, con nuestra palabra. O sea, que si yo digo, yo ahí voy a estar, ahí estaré. Si digo que es a las tres, estaré ahí a las tres, ¿no? A las tres y quince, ¿no? Eso para mí es de suma importancia el ser impecables. Entonces, sobre todo para las personas que, como en mi caso, este, somos maestros y somos un ejemplo. Este, eso es de suma importancia el ser un ser humano ejemplar. Hay personas que son ejemplares sin darse cuenta que son ejemplares, pero es justamente por su integridad, ¿no? Tienen una integridad extraordinaria, este, y donde, pues, lo que dicen lo hacen y, pues, la palabra y la acción están juntos, ¿no? No hay, no hay diferencia. Y, este, noto que mucha gente piensa que es impecable y en realidad no lo es, ¿no? Entonces, bueno, checa un poquito eso, pero nos están pidiendo sobre todo para el domingo de Pascua el ser impecables y tener integridad, ¿ok? Bueno, entonces, sea una muy, muy bella semana. Reinvéntate, redescúbrete y haz magia. Tú tienes el poder, ¿no? Y, aparentemente, el universo nos apoya a través de las manifestaciones y bendiciones que se van a dar en esta semana. Sobre todo, aparentemente, de una manera económica. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor. Namasté. Nosotros nos vamos a dar en esta semana. Gracias por ver el video.